Milagros Marcano, precandidata de la clase obrera del municipio Caroní, Estado Bolívar, en las elecciones internas del PSUV. Con la recuperación de nuestras empresas básicas junto al pueblo, rescatamos espacios de salud, educación, recreación, entre otras. En este sentido, nos planteamos que un porcentaje de estas riquezas sean invertidas en bienestar social para la gente, además de profundizar en la organización popular y reconstruir el Estado Comunal, porque juntos venceremos.